En la vida hay tantas cosas para hacer que se te va la cabeza. John F. Kennedy. Espera, ¿qué cojo...? ¿Qué tal estáis, gente? Yo estoy Suprem. En el día de hoy te voy a contar la historia y el asesinato de John Kennedy. Bueno, ahora le han puesto la F en el medio de su nombre, por respeto. Así que ahora se le dice John F. Kennedy. Es broma, ¿eh? No fuméis patatas del McDonald's, ¿eh? Que el humo que inhalas es plástico. Os recuerdo que podéis publicar este vídeo en TikTok. Por alguna razón estas mierdas dan visitas en TikTok, no entiendo. Ponéis créditos jaro y a fumar caca. También os dejaré un link para que podáis votar el siguiente tema. Ahora sí, empezamos con el vídeo que ya me estoy enrollando. ¡Ah! ¿Pero qué coño...? ¿Pero qué es esa mierda? ¡Quítalo! ¡Quítalo! Joder, ¿no? ¿No me podías ponerme a mí besando con la mamá de Coco? Uff, tiene un culo. Espera, ¿qué estoy diciendo? Esto no está en el guión. John F. Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Estados Unidos. En Brookline, Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts... Massatupus, Massachusetts. Con una familia bastante cuchi y católica con bastante pasta. ¡Guau! ¡Mamma mía! Con todo este dinero me voy a comprarme una playa en Bolivia. John tendría nueve hermanos, contándose a él. John era un niño que siempre tenía problemas de salud, ¿no? Eh, tenía... ¡Cocbib! Ok, no, pero tenía bastantes enfermedades y se pasaba la mayoría del tiempo en el hospital. Y los médicos decían... Bueno, John, hemos hecho una biografía de tu cuerpo. Y el resultado es... Es fanática de lo sensual... ¡Espera, co... Que me he equivocado de papel! ¡Ja, ja! ¡Para puta lo vi! Lo más seguro es que la palmes. No me jodas. Por favor, Jesús. Sálvame de esto. ¡Ilumíname! ¿Así quieres que te ilumine, bro? ¡Joder, Jesús! ¡No seas mamón! Afortunadamente, John F. Kennedy se salvó. Seguro que es gracias a Jesús. ¡Que te jodas, niño de mío! John estudió en los mejores colegios y se graduó en Hardware. Y luego asistió en la Marina de los Estados Unidos. Y en 1943, mientras que John estaba en un barquito de estos, en una patrullera fue embestida por los japoneses. Lanzaron allí misiles, allí, pim, pim, pam, pam, a tomar por culo todo porque estaban en la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos y Japón no eran amigos y se tenían que matarse. ¡Guau, bro! Mira esto. Es muy raro, ¿eh? Cada vez ese pájaro se hace más grande. ¡Oh! Nos queda dar un besito. De 11 tripulantes que habían en esa patrullera, 2 han muerto por el impacto que hubo. Y el barco se fue a la Belga. Pues nada, a plantar pollo. Y los 9 tripulantes que habían, John F. Kennedy incluido, se fueron nadando hasta una pequeña isla. ¡Oh! He encontrado una isla. ¡Oh! He encontrado un flotador. ¡Que os f***en a todos subnormal! Y se quedaron allí, en esa isla, a esperar a que les rescataran. Pasaron minutos, horas, días y no venían. Hasta que al cabo de una semana, les salvaron. ¡No! Esperad, cabrones. No de antes era broma. Ya sabéis, panas. Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial y los japoneses ya se las acabaron la tontería de Lonnie Chan, John F. Kennedy se centró en la política y se unió al Partido Demócrata. ¡Pero madre mía! ¿Pero qué es eso? ¿Es un burro? ¿Un perro? ¿Un caballo? ¿Una oveja? ¿Con sida en el ojo? Tu madre acu... Nunca lo sabremos. Y en 1961, John F. Kennedy oficialmente es presidente de los Estados Unidos. Ya es admin. Venga. A partir de ahora, en la Casa Blanca mando yo, ¿vale? Tú, prepárame un café. Y tú, hazme un masaje en los pies. Y tú, etas fregar los platos. Bueno, no, no, mejor no. Porque si no, me acusan de machista. Estamos en el siglo de los ofendidos. ¡Buah! ¡Cómo mola eso de ser admin! Por cierto, el teléfono rojo que está aquí está estropeado, ¿eh? Me dio una pizza cubana con explosión de sabores y estos me hablaron en Afganistán. John F. Kennedy fue el presidente más joven que hubo y el primer católico. Hizo muchas cosas como dar los mismos derechos a la gente de afuera. Era bastante amado por las personas. Pero un día... Bueno, un día. ¡Qué p***! Dos años después de que fuera presidente. Entraría en juego esta persona. ¡Esconden sus culos! Esta imagen parece la típica foto de tu DNI que te toman, ¿no? En la foto queda piola, pero luego cuando te la pasan la foto al DNI, pareces un terrorismo. Lo que no entiendo es por qué le han metido una paliza. Los policías a lo mejor le dijeron, sonríe. Y el otro dijo, nah. Y pues se la llevó el pobre pana. Y ahora mira, ahora sí que sonríe. Esta persona se llama Lee Harvey Oswald. Y fue la persona que le dio bien rico por el culo a John F. Kennedy. ¿Qué? Fue la persona que mató a John F. Kennedy. Esto sucedió el 22 de noviembre de 1963. John aterriza en Dallas, Texas, y se va a un descapotable. Que allí adentro habrían seis personas. Dos agentes en la parte delantera. En el medio, el gobernador de Texas y su esposa. Y la parte de atrás estaría John y su esposa. Pero bueno, todo iba bastante guche. El presidente saludaba a las personas muy amablemente. John, te quiero. Me he gastado dos mis ahorros para dar de este coñar. Te vas a meter este coñar por el culo. No me vuelvas a hablar subnormal. Señor Kennedy, sea un poco respetuoso, por favor. ¿Cómo que respetuoso? Estos a mí me comen la polla. Mirad, me voy a mear en vuestras caras. Mirad la pedazo de polla que tengo entre mis piernas. Todos estaban contentos, pero a las 12 y 30, cuando llegaron a la plaza Dilly, Lee Harvey Oswald, desde un almacén de libros que estaba trabajando allí, dijo... Venga, voy a matar al macaco este que se mea en la gente sinvergüenza este. Yo no sé qué estaban diciendo las voces de la cabeza de Oswald para que matara al presidente. Y la rea cerebral, matara al presidente. Vale. Sacó su francotirador y se asomó por la ventana. Y disparó la primera bala. Pero falló la bala y se fue a la mierda. Lo mejor de todo es que Kennedy ni se dio cuenta de que le dispararon. Tendría caca en los oídos o porros o algo y no lo escuchó. La bala me entró por el culo y me salió por el oído derecho. Quiero decir, me entró por el oído izquierdo y me salió por el oído derecho. John F. Kennedy. 3,5 segundos después de que Oswald disparara su primera bala, es cuando viene su segunda bala. Y ¡pum! Y esa bala le dio en toda la garganta del presidente y en el estómago del gobernador de Texas. Y Kennedy se pone las manos en la garganta e intenta pedir ayuda porque le está chorreando la garganta. Bueno, a ver, no estará bailando salsa, ¿vale? 4,8 segundos después del segundo disparo es cuando viene el tercer y último disparo. Que le daría en toda la cabeza. Lo mejor de todo es que el cabrón sobrevive. Un poco tocado, ¿vale? La vida no es bambi. Porque medio celebro se le ha ido afuera. A lo mejor podría decir cosas sin sentido, en plan... Hay que cancelar Dragon Ball en Argentina. Podría decir cosas así, ¿sabes? Pero bueno, Kennedy no duraría mucho porque cuando fueron al hospital más cercano, pues se fue para el lobby. Kennedy me recuerda a mi equipo en los juegos, ¿no? En plan... No te asomes, amigo. Hay un francotirador. La cara de mi amigo automáticamente. Pero bueno, te preguntarás. ¿Qué pasó con Oswald? Pues escapó de la zona. Pero un policía dijo, eh, ¿dónde vas tú? Dame tus documentos. Mmm, vale. Eres hombre, bla, bla, bla. Tu madre monta caballo. Vale. Te tendré que detenerte por sospechoso. Guau, gente, no me jodas. Te tengo prisa. Y además, los cordones de los zapatos los tienes sueltos. Eh, no jodas. Eh, espera un momento. Pero si yo no tengo zapatos. La próxima vez le dices a la cerda de tu madre que te compre unos zapatos. ¡Cochino! Y mató al policía. Luego Oswald se escondió en un teatro para que no le pillaran la pólice. Pero bueno, la suerte no le duraría mucho porque 45 minutos después detenieron a Oswald por pelotudo. Pero Oswald decía, no, 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 no. Yo soy full inocente, bro. Entonces, ¿por qué hay huellas en este fusil? No sé, pregúntaselo a tu madre. Mi madre está muerta, bro. Ah, pues mira, mejor. Pregúntaselo a tu padre. A ver si deja de beber alcohol. Oswald fue a la cárcel. Bueno, iba para la cárcel porque no llegó. Porque dos días después del asesinato del presidente, un mafioso llamado Jack Ruby sacó su pistola y mató a Oswald. A mimir. Así que detenieron a Jack Ruby y lo metieron para la cárcel. Al menos, mira la ventaja. La cárcel estaba a dos pasos. Aunque bueno, tres años después, Jack Ruby murió de un cáncer de pulmón. A saber qué estaba haciendo en la cárcel. ¡Guau, bro! Mira mi nuevo invento. Y ha juntado 20 cigarros en uno solo. A ver, escúchame, Doraemon. Yo no fumo, ¿vale? No fumabas. Luego están las teorías de la conspiración, que hay muchísimas. Yo soy muy fan de las teorías de la conspiración. No creo en ninguna, pero son épicas. Bueno, sí creo en una teoría de la conspiración y es que el gobierno creó el anime para ahorrar agua. Parece tontería, pero quién sabe. Puede ser real. Muchos expertos afirman de que hubo otro tirador aparte de Oswald. ¿Dónde están las pruebas? Pues me comes el huevo del medio por debajo del culo. Allí lo encontrarás todo en las pruebas. Y ya estaría. Esa sería toda la historia del asesinato de John F. Kennedy. Eh, no minimices la pantalla. Dame tu suscripción, guapo. Tengo que tener esa placatura dorada para hacer travesuras con ella. Si te suscribes, pues me estarás dando un porcentaje muy, muy pequeño de oro. Pero me estarás dando oro, que es lo importante. Ahora sí que sí, mis panas. Yo ya me despido. No olvidéis de votar el siguiente tema que lo tenéis en la descripción. Y ahora sí que sí, yo ya me voy.